La secretaria general de Soledad de Graciano Sánchez, Yolo Xochitl Díaz López, informó que el mantenimiento del canal residual que recorre la colonia Hogares Populares Pavón no les corresponde, pues esa obra es responsabilidad de la Comisión Estatal del Agua. El mantenimiento y después la construcción en algunos tramos de este canalón, en su momento lo desarrolló la Comisión Estatal del Agua y la Secretaría de Obras de Gobierno del Estado, CEDUOP, corresponde a ellos también el mantenimiento. Si bien el municipio se hace cargo de resguardar a la población cuando hay desbordamiento por inundaciones en las zonas habitacionales, el Edil ha dado la instrucción, nuestro alcalde, de que en forma permanente se encuentra el monitoreo del estado en el que se encuentran los canales de aguas negras. Yolo Xochitl Díaz asegura que por parte del ayuntamiento y las direcciones correspondientes realizan brigadas de ayuda cuando por algún motivo estos canales llegan a desbordarse para apoyar a los ciudadanos que viven cerca. También comenta que por parte del ayuntamiento soledense se ha buscado la colaboración para rehabilitar los canales residuales que se encuentran en el municipio, sin recibir alguna respuesta favorable por parte de las instancias estatales. Tanto les enseñaríamos o tanto les mostraríamos las peticiones que el alcalde, las gestiones que el alcalde ha hecho, como también las remitiríamos ante las autoridades y a los órganos competentes, que como les repito es la dirección general de la CEA. Y si hubiera algún proyecto, con todo gusto el ayuntamiento colaboraría a través de la Secretaría de Desarrollo y Obras Públicas de Gobierno del Estado. En su mayoría, los canales de aguas negras, si ustedes lo pueden constatar, se encuentran a cielo abierto y el ayuntamiento lo que trata en forma preventiva nada más es de estar resguardando la población en el momento en el que se presentan fuertes lluvias o precipitaciones. Díaz López puntualizó que estas aguas residuales sirven para el riego de campos de los ejidatarios soledenses, por lo que los decretos relacionados para el suministro de este líquido tienen alrededor de 30 años. Y desde la construcción del canal, no se ha dado mantenimiento de quienes están encargados del cuidado de esta infraestructura. Con imágenes de Salvador Covarrubia, Germain Santos, Noticieros Canal 7.